¡Suscríbete al canal! Está en español, sí, está completamente en español Esta es la demo, el juego sale en agosto Y así rollo caricaturesco Muy divertido, no sé A mí me gustó muchísimo, vi el La demo y demás, o sea El trailer del juego y tal, y me flipó, tío Así que vamos a probarlo A ver qué os parece a vosotros ¿Entré en la arena? No, vamos a jugar la demo ¿Dificultad? Voy a jugar medio Básicamente porque no tengo ni puta idea Tiene un rollito Souls también, eh ¡Salute! Adalia Depolador Debes aturdir o sorprender a los enemigos para ganar ventaja Uh, vale ¿Veis? Tiene un rollito así, Souls En tercera persona, podemos hacer dashes Mira, podemos pegar, tal No tengo espada, ¿no? Solo puedo Vale, hacer dashes de esta manera Patalón, buscar al vigilante ¿Puedo correr? Dalia Gillespie ¿No puedo sprintar? Me encanta el apartado visual Te lo juro, tío El diseño artístico del juego es precioso Es muy caricaturesco, muy colorido Me encantan los juegos así De verdad, me fascinan Mira la luz como entra por aquí Qué lindo La ropa tendida Me encanta, tío El vigilante El misterioso adversario Del vigilante Devuelve mi espada Y sacemos esto con un duelo Tu cara me suena Leed vosotros, vale Ya que hay voces El vigilante El vigilante El vigilante El primer puro de la justicia ¿Puedes decirte lo que dicen? ¿Que tú has pedido a la voz para proteger esta ciudad? ¿De la ropa del puro Y sus minios? Entonces, provez a mí Que tú eres igual Para completar mis No conoces ni en su casa Vale Mantén pulsado para correr Vale Gracias, coño Hacía falta un botoncito de correr ya Tendrá plataformeo el juego también Mira, podemos saltar Cruza el canal Ok Ey, que bonito, ¿no? Habrá coleccionables también Estaría guapo eso Si me caigo al agua, ¿qué pasa? Ay, coño Tenía que haber escuchado a la... No pensé que se fuese a quitar, ¿eh? Pensé que íbamos a seguir avanzando por allí ¡Olé! Eso es una trampa, ¿no? Se busca el vigilante Tía, eso parece una trampa Como que te va a caer encima Ajá, destruy los... Vale Los enemigos cercanos se fijan automáticamente Para cambiar de objetivo Usa E y ataca con la X Ok Corre para cancelar el fijado A ver Ah, ok Qué rápido, taca ¿Dónde está el vigilante? Ah, mirálo, está ahí ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo hago parries? Vale, se fijan solos Eso me gusta ¡Uy va! Vale, espérate A ver ¡Ja, ja! ¡Qué rápido! ¡Qué fluido! ¡Qué lindo! Usa Y antes de un ataque Para parar al enemigo Luego poder... Vale, hacer ripostar O sea, hacer... El parry, ¿no? Me está valendo mucho, eh A ver ¿Puedes ser mejor souls Que todos los souls Que dicen ser souls? Sin querer ser un souls Ah, si no es el guardia ¿O debería decir El príncipe El príncipe ¿Qué es todo este racco? El príncipe El príncipe Ha prohibido Duelar En el mundo de la ciudad Eso significa Realiza ataques y paradas Para reducir la guardia Al soldado Cuidado con sus contraataques Para poder ripostar Haz de parar Todos sus ataques consecutivos ¡Qué rico! Es muy satisfactorio, eh El... Tiene... Te da el timing perfecto Las hitbox son muy buenas La velocidad del combate Es genial Se controla muy bien Al personaje Vale, perdi ¡Uh! Bobo ¿Decías? Eh, cuando sepas ¿Dónde ir? Mira a tu alrededor Y busca un lugar En el que puedas agarrarte Vale, ¿esto? No Ah, vale Ok Ya lo vi Además tiene un parkour excelente No está a nivel de Sekiro Evidentemente Pero está muy guay Se siente muy bien Se siente muy fluido Responde bien los controles Me está encantando ¿Y llevamos qué? ¿Cinco minutos? ¡Eh! Bobo Mierda Ah, vale Estás aquí Ah, cagada Vale, tengo que centrarme primero En hacer repost Y luego atacar ¿Vale? Y la musicita de guitarra Es muy español Me encanta, eh Bueno, español o mexicano Que no me vas a tocar Que no me tocas Que ya domino este juego El vigilante Hoy el vigilante en la plaza Dual Vale Va a ser bueno el vigilante De veras Le hace una caja al monigote A ver ¿Tenéis miedo? Ok Los grupos de soldados Son muy peligrosos Se defienden unos a otros Usando ataques rojos Que tendrás que esquivar Vale Ey No Utilizar el entorno Vale Puedo utilizar las cajas Para stunearles, ¿no? Uf Joder Que son Complicado Contra dos enemigos, eh Lo veo Que maravilla ¿Qué pone aquí? No lo sé Lo de utilizar el entorno Es genial, eh Pelear contra dos Es muy complicado Sobre todo si son enemigos grandes Enemigos tochos, ¿sabes? Con dos barras de vida Y tal Porque uno tiene que esquivarle El otro tiene que hacer el riposte Joder Se complica, eh Ah, me he equivocado A ver ¿Puedo utilizar esto? ¿Puedo utilizar esto? Ah Que maravilla Supongo que puedo utilizar aquí Vale Para balancearte Ok Utilizar el entorno Recuerdo utilizar el entorno para ganar tiempo y dispersar a los enemigos Los enemigos aturdidos no podrán hacer nada durante un buen rato Algunas acciones también le sorprenderán Y los inmovilizarán Vale, pues me he tirado aquí ya de golpe como un gilipollas Vale, a por este No Un poco raro lo de fijar enemigos Vale, a por este Ok Tienen armadura rota, ¿no? Estos son unas mierdecillas, ¿no? Estos son unas mierdecillas Ey, qué divertido está siendo este juego Espero que no sea muy pasillero Y muy de pantallas Si fuese un poquito más abierto Son unas explorables y cosas así Estaría guay Caballeros, para cobrar íntegramente vuestro soborno Esperad junto a los muelles A que una joven con sombrero de plumas Os eche al agua de una patada No preguntéis Firmado El vigilante Vale Vale, ya sabemos qué pasa si te caes tú al agua Absolutamente nada Cuídate Llega a los muelles Por aquí, ¿no? Eh... O no O sí Segundo Ya estoy, perdón Eh... Llega a los muelles Patadas contra enemigos Algunos enemigos resistirán tus patadas Pero puedes darles patadas cuando estén sorprendidos O sea... Vale, entiendo Hacer así Si Se me hace un poco raro que estén ahí quietos como monigotes, ¿no? Las construo un armero Vale ¿Algo por aquí? Ah, rebotar Qué guay eso Jijiji 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 Empujar enemigo al agua de una patada Empujar con tu armero de una patada Ok Toma Ah, que no ha caído este Mira pa' allá Jijiji ¿Y si hago así? Mierda De puta madre O sea, puedes pegarle Y stunearle Y luego empujarlo Vale, vámonos También me gustaría que haya diferentes biomas ¿Sabes? Y no solo callejuelas ¿Quieres pegarle a este? Joder Joder, es duro, ¿eh? Contra varios Es muy complicado Contra varios enemigos Tío Contra varios es muy chungo No No Me pegó el otro Contra muchos es muy difícil Contra dos ya es difícil Contra tres ni te cuento Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Joder Un contra dos Es una cosa dificilísima Vale, ¿utilizamos esto? Ahora por este Hay que hacerlo así, eh Tienes que hacerlo de esa manera Distraer a los otros Y luego cargarte a los demás Si no Ábreme la puerta, pelotudo Ah, vale, que soy yo que toca abrirla Escapa de la villa Uf, de verdad Me daría mucha pena que el juego sea así como pantallitas ¿Sabes? Si fuese de pantallita en pantallita Me va a dar un poquito de pena Si fuese un poquito más abierto, sería perfecto Pero bueno, lo entendería, eh Uh, aquí hay algo Parece que este es el escondrijo donde los guardias guardan el vino Quisiera sustituirlo por agua de fregar sucia Pero ahora no es el momento Eh, a ver Nada Tiene que brillar, ¿no? Hacer el pling El brillito ese, mira aquí A nuestro respetado patrón En caso de emergencia durante nuestro turno Nos encontraréis en la taberna Jugando las cartas y disfrutando de una buena cerveza Volveremos a nuestro puesto de guardia Un santiamén Vuestros guardias más leales Fulano Y mengano Vale ¿A ver algo más por aquí? Mira que hay algo más Esto es un clásico Va sobre un pícaro que se volvió loco No, se volvió rico, perdón Luego pobre Y luego rico otra vez ¿Habrá bosses en este juego? Arena de combate Al enfrentarte a un grupo de enemigos Tendrás que ser inteligente Mantente en movimiento para ganar ventaja Experimenta con el entorno Talentada, ¿no? Esto Vale Vale Joder Déjame Vale, voy a cargarme pequeño Ya está Y ahora este ¡Ah! ¡Joder, tío! ¿Muelto? ¿Y esto? ¡Ah, que puedo lanzarlo! Mierda ¿Cómo lo lancha? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y se queda Hasta que se le cae Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Teníamos, mira, cajas Teníamos eso La cubeta Teníamos los estantes de armas O sea que podíamos haber utilizado un montón de cosas, ¿no? Podíamos haber utilizado un montón de cosas Mira, aquí había otra cubeta Ok Veo la luz Habrá voces, tío Me encantaría que haya voces, ¿eh? En los que tengas que usar mucho el parry y tal Vale, seguro que por aquí hay algo para leer ¿No? Tremenda villa, ¿eh? Algo ya tendré yo una casita así Y os invitaré a todos A todos Sin excepción El vigilante La prueba final Versos de acero ¡Señora! Ataque secreto Usa el EVX para asistir un golpe de espada potente Que rompe la guardia del enemigo al instante Buena vigilante Buena vigilante Levanta, tonto ¡Me cago en la puta! Mucha peña Mucha peña ahora, de repente Hostia, ¿y esto, tío? Vale, ¿y esto, tío? Vale, uno menos Otro menos Espérate Otro menos Otro menos Ah, no Ahora sí No No Uy, va No ha sido muy clean Pero oye, soy novato Soy novato en esto Ya me saldrá mejor Soy un desastre Hermanito Va a acabar aquí la demo, ¿no? Este era el boss Estimados jugadores y jugadoras de la demo Tenemos una deuda de gratitud con vosotros Vuestra presencia y valentía Han dado vida a nuestra creación Ojalá que las crónicas de vuestros triunfos Os colmen de júbilo Sois los héroes y heroínas Que nos animan a soñar Y por eso estaremos agradecidos de por vida Asegurados de probar Tanto la demo de la historia Como el desafío de la arena El juego final estará a punto muy pronto Así que apresuraos Y añadidlo a vuestras listas deseadas Con mucho amor y salero Fireplace Games Eh... Nivel avanzado con grandes desafíos A ver esto Esto lo puedo dejar a vosotros Si queréis jugarlo, ¿eh? Escapa de la cárcel Vale, esto va a ser un... ¿Qué es todo esto? Uy, ¿esto qué es? ¡Una guitarra! Vale, puedo usar mil cosas Oleada uno Mierda ¡Uf! ¡Corre, corre, hija! ¡Corre! ¿Puedo empujar esto? No ¿Y esto? ¡No puedo dar al barril! ¡Ah, derrota, tío! Eh... Menú principal Esto es un... Vale, por oleadas y tal Me ha encantado Me ha parecido divertidísimo El control es la leche Personas responden muy bien El combate frenético Súper preciso Con el tema del parry Los esquives Parece que tienes habilidades también No sé Gente, me ha encantado Saldrá en agosto, ¿vale? Dentro de dos mesesitos Cuando salga Lo traeremos, ¿vale? Tendremos otro vídeo aquí Y si queremos serie Lo hacemos aquí O si no, lo hacemos en el secundario Como siempre Así que nada Deja tu paso de like Espero que lo hayas disfrutado Y... Nos vemos ¡Chao! ¡Chao!